y Videliza Reyes Hernández, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, en contra hasta por cinco minutos. Con su venia, Presidente. Adelante. Comenzaré mi participación retomando lo dicho hace unos minutos en esta misma tribuna por la senadora Malú y ella hacía referencia a algunas de las preguntas que le hacían los ciudadanos a través del INAI al expresidente López Obrador. Y no, senadora, lo que le molestó al expresidente López Obrador no fue la curiosidad sobre sus calzones ni tampoco sobre el papel de baño que utilizaba. Lo que en verdad le molestó y por lo que hoy quieren desaparecer a este organismo autónomo fueron las preguntas sobre la casa en la que vivía su hijo José Ramón y que eran propiedad de una empresa petrolera en Estados Unidos. Le molestó la exhibición de los contratos que tenía con Pemex su prima Felipa Obrador, la corrupción en el Tren Maya en la que están involucrados sus hijos y el megafraude de Segalmex, entre otros. Y no podemos ser ingenuos. Eso es lo que nos tiene debatiendo este tema. El capricho de un hombre que se siente desnudado en su naturaleza corrupta, pese a que ha vendido la imagen de un hombre honesto y bien intencionado. El INAI es una institución que nació para que nadie en el país se quedara sin acceso a la información y para equilibrar la balanza de tal forma que los ciudadanos tengamos herramientas para defendernos de las injusticias que a veces suelen suceder o bien que podamos evidenciar los abusos del poder. El gobierno propone eliminarla bajo el argumento de que es costoso mantener su operación y bajo el ya gastado discurso de que hay corrupción en la misma. Pero esa no es la razón. Más costoso nos han salido a las y los mexicanos otros caprichos del régimen, mismos en el que también abundan casos de corrupción. Lo cierto es que les incomoda la posibilidad de que los ciudadanos podamos cuestionar, auditar y exigir rendición de cuentas. El INAI, aún con sus defectos, ha sido un contrapeso efectivo, uno que se ha convertido en un ojo incómodo, que impide que el gobierno se sienta dueño absoluto de la información. Ellos no quieren tener otros datos. Cuando el INAI cuestiona al gobierno o expone datos que podrían ser comprometedores, no sólo lo hace por curiosidad institucional, lo hace porque los ciudadanos tenemos derecho a saber cómo se gasta nuestro dinero, qué se hace con nuestra información y qué intereses se protegen detrás de las decisiones que afectan. ¿Por qué le molesta al régimen de Morena el trabajo del INAI? Les voy a dar dos ejemplos muy puntuales. Uno, el INAI sancionó a la Presidencia de la República por un descuido que permitió la filtración de datos personales de poco más de 300 periodistas que cubrían la mañanera. Esta sancionó a la Presidencia, además de muchísimas reservas e información que se hizo pública y que se trató de ocultar bajo el esquema de que se trataba de temas de seguridad nacional, nos da una idea de las razones por las que hoy es una consigna desaparecer una institución como el INAI. Dos, el expresidente López Obrador se ha mostrado reacio al derecho que tenemos los ciudadanos para acceder a la información. Sin embargo… Permítame un momento, senadora Evide Elisa Reyes. ¿Con qué objeto, senadora María Lili del Carmen Tellez García? A ver si la senadora Evide Elisa me acepta una pregunta. Con mucho gusto. Permítame, senadora, permítame. Yo le pregunto. Yo le pregunto. ¿Quiere la senadora Tellez García hacerle una pregunta? ¿Acepta? Con mucho gusto. Muy bien. Tiene un minuto para hacer la pregunta, dos minutos para hacer la respuesta. No lo voy a interrumpir. Una vez que termine, sigue corriendo su tiempo. Adelante, senadora Tellez García. Senadora Evide Elisa. La información sobre los militares que cuidan al expresidente López Obrador y la información sobre los elementos que le asignaron para cuidar la seguridad personal de la esposa del expresidente López Obrador Beatriz Gutiérrez Müller está reservada por cinco años. ¿Por qué cree usted, senadora, que reservaron esa información? Eso por una parte. Y también, ¿por qué cree usted que reservó Morena la información de todas las obras inútiles que están construyendo con nuestro dinero? Muchas gracias. Con mucho gusto, senadora Alí. Precisamente porque ellos lo que no quieren es que el pueblo sepa en qué se está gastando el dinero. Ocultan información para que la gente no sepa que son más corruptos que lo que tanto criticaron. Y todo lo que aquí argumentaban de lo que pasaba en algunos estados lo hacen peor en la federación. Ocultan información que es básica, que es básica. Imagínate la más importante. Pues la hacen nada más reserva de seguridad nacional para ya con eso blindarse de cualquier información. Y es por eso, esos son los motivos, senadora Lili, que el día de hoy estamos discutiendo este tema tan importante. Quieren desaparecer al único instituto que nos daba acceso a esa información y que nos permitía estar enterados de qué era lo que realmente estaba pasando y en qué se gastaba el dinero. Y quiero decirle también que esto no fue un tema únicamente con este gobierno. Ellos mismos, los de Morena, disfrutaron esto cuando eran otros gobiernos. Y ahí nos enteramos de la Casa Blanca de Peña Nieto, cuánto costó la Estela de Luz y muchas otras cosas que salieron. Es más, hasta las cortinas o toallas, perdón, de Marta Sagún. Este es un derecho de los mexicanos, de las mexicanas, que el día de hoy nos quieren quitar. No, no se avanza, se retrocede. El día de hoy estamos retrocediendo al quitar el acceso a la información y al callar a las mexicanas y a los mexicanos. Senadoras y senadores, no votemos pensando en la próxima elección, sino pensemos en la próxima generación. Hoy ustedes disfrutan del embriaguez del poder, pero con las decisiones que están tomando van a condenar a sus hijas e hijos a la resaca del país que le están heredando. Detengamos esta arbitrariedad y este abuso de poder. Vamos contra la desaparición de organismos autónomos. Ese será el mejor legado que le podemos dejar a las próximas generaciones. Lo que decidamos hoy, compañeras y compañeros, determinará nuestro lugar en la historia. ¿Es cuánto, presidente? Muchas gracias. Tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, senadora Reyes.